Bueno, continuamos con la sincronización del Kia Rio Aquí tenemos un eslabón negro Tres negros Otro negro Y hasta acá tiene el otro Aquí está Entonces nada, vamos a marcarlo Para poder poner el tiempo Pues bien, vamos preparando las cosas Como se darán cuenta Aquí tenemos un punto Este es admisión Y este es escape Aquí también tenemos otro punto Las cadenas tú ya se las expliqué Y aquí en el cigüeñal Se darán cuenta Ahí está otro punto Ahí es donde deben de quedar Los eslabones negros De la cadena Ya nada más montamos la cadena Y giramos Para ver Pero primero vamos a poner Las guías La del lado derecho Y la del lado izquierdo Bien, la primera guía Como se darán cuenta Lleva dos tornillos Uno aquí Y otro de este lado Aquí Pero también tiene un pernito Ese perno entra aquí Ahí está Perdón Ese perno entra aquí Ahí está Y ya nada más ponemos el otro tornillo Y pues la guía tensora Pues va del otro lado Bien, pues vamos con la guía tensora Esa se dan cuenta Nada más lleva un solo tornillo Y aquí es donde Va el tensor hidráulico Ese hueco que está ahí Vamos a ponerlo Ahí lleva su tornillo Vamos a instalarla Bien, como se darán cuenta Ya está montada Ahora vamos a poner En punto muerto superior Y poner la cadena Bien, ahora vamos a poner En punto muerto superior Porque esto no está En punto muerto superior Este lo habíamos girado Un poco hacia la izquierda Para que al momento de girar Los árboles de levas No pegaran con la Con la válvula Con el pistón Ahí ya está Vamos a girarlo Ahí como se darán cuenta Está subiendo Ahí ya empezó a bajar Entonces lo regresamos Lo que estamos haciendo Es esto Miren como baja Sube toda su posición Ahí ya sentimos Que ya Que ya subió todo Ahí lo dejamos Y ponemos La cadena en su posición Obviamente quite esto Para que me Fuera más fácil de ver Bien, ya que lo que tenemos así Si se dan cuenta Aquí ya está Uno Dos Y ahí abajo Vamos a poner el tercero Aquí como se darán cuenta Aquí ya está el tercero Eso eslabón Obviamente esto todavía Falta tensar Porque le falta el tensor Vamos a poner el tensor Bien, pues este es el tensor Como se darán cuenta Aquí llevan una Unas uñitas Esa Hay que levantarlo Para presionar Y después meterle El seguro Para que quede en esta posición Ya una vez instalado Quitamos el seguro Y ya va a ser presión Pues vamos a ponerlo Bien, ahí está Como se darán cuenta Ahí todavía no tensa Vamos a quitar el segurito Porque este perno Este es el que debe De hacer que tensa Vamos a quitarlo Ahí está Entonces ya quedó en su posición Quedó aquí Quedó aquí Y vamos a ver ahí abajo Y quedó aquí abajo Como se darán cuenta Ya está Entonces ya Ya tiene la tensión suficiente Ahora vamos a girar un poquito Para ponerlo en punto muerto superior Porque no está en punto muerto superior Pero si se dan cuenta Este está un poquito girado Bien, pues ya que está sincronizado Ahora vamos a ver que De aquí Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once De aquí Aquí son once Y de aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta Y uno Treinta y dos Treinta y tres Van a ser treinta y tres eslabones Bueno y así nos damos cuenta que ya está Que ya está el El motor a tiempo Ya nada más apretamos bien todo Y rearmamos Bien pues aquí ya Ya los puse Si se dan cuenta He marcado Los eslabones cada diez Ahí donde son diez Ahí son veinte Hasta allá son treinta Y sobran uno Dos Tres Con eso sabemos que están Los treinta y tres Dientes de eslabón Obviamente empezando desde aquí Contando este Y son once Pues obviamente contando También Este Y pues bueno Ya nada más vamos a apretar Darles su torre recomendado Y pues vamos a seguir armando Bien y como última confirmación Ahí como se dan cuenta Todo está en su posición Ya está todo armado Ahí se dan cuenta Ahí en la tapa Dice cero Cinco Diez grados Y está Ahí el punto Ahí se alcanza a ver Ahí Ahí como tiene una línea Ahí está en cero Entonces ya está sincronizado El motor debe de arrancar Ahí Y pues bueno Como se dan cuenta Ya están dando el carro Ya tenemos aquí los parámetros Vamos a ver si tiene fallas Ahí estamos viendo Si tenemos problemas Por lo menos ahorita el escáner No nos está marcando Nada Ahí están Para los instrumentos Porque vamos a ver Que prende el ventilador Y toda la onda Bien pues le estamos dando Una Una vuelta de campo Para ver Que tanto problema tiene Y pues se siente muy bien Acelera bien No hay testigos prendidos La gasolina si nos hace falta Noventa y cinco grados Eso quiere decir Que ya prendió el ventilador Noventa y seis Noventa y tres Noventa y uno Noventa Yo creo que va a bajar hasta ochenta y nueve Porque ya lo hemos tenido trabajando Un muy buen rato Y ya de ahí sube Ahorita va a empezar otra vez a subir Y se respira el ciclo Entonces ahorita ya vamos a Apagarlo Y pues vamos a Darle su Su lavada al motor Y prepararlo para entregar Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya